Si ven su Biblia, Génesis 3.15, ¿mujer con qué M está puesta? ¿Con minúscula? Está muy bien, está puesta con M en minúscula. Eso es lo que querían que ustedes vieran. Ahora vayan a Juan 19. Esa es la profecía, la mujer, Génesis 3.15. Hasta ahí podemos decir, Génesis 3.15, que está hablando como, podríamos decir que aunque no es así, sabemos que no es así, genéricamente, porque dice, no dice cualquiera mujer, dice el que la, el que artículo, la, la mujer. Estoy dando tiempo a que ustedes logren encontrar San Juan 19.25. San Juan 19.25. Comienza diciendo, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofaso. ¿Lo están leyendo? Juan 19.25. ¿Lo están leyendo? Dice, y estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofaso. ¿Cómo está puesta esa mujer? ¿Con M? No, yo no sé, ustedes deben tener una Biblia barata, porque la Biblia está con M minúscula. M minúscula es la M chiquita. La latinoamericana es una de las peores Biblias que existe sobre la Tierra, porque ni la Biblia Dios habla hoy, son terribles versiones. Así que si ustedes tienen esa Biblia, ni se toman el trabajo de buscarlo. Pero si siguen, y les pido por favor que atiendan lo que estoy siguiendo, lo que estoy diciendo yo, porque para que lo estoy diciendo. Si ustedes siguen, en la Biblia seria, en la Biblia traducción es correcta, está María, mujer de Cleofaso, está puesta con M, minúscula. Y después en el 26 dice, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Con qué M está puesta? Mayúscula. Mayúscula. Esa mujer, he ahí a tu hijo, no es una mujer cualquiera, porque la palabra mujer en el versículo 25 está puesta con M, minúscula. María, mujer de Cleofaso, tiene M minúscula. Ahora, cuando se refiere a la madre de Jesús, que dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, está puesta con M, mayúscula, lo cual quiere decir que este artículo, mujer, ahí tienes a tu hijo, no es un apelativo de, oye mujer, sino que se está refiriendo, cuando se le pone mayúscula, es casi un nombre. Está hablando genéricamente, está hablando de la mujer, no de una mujer. Y hay que tener muy poca fantasía, para no darse cuenta, que si la profecía de Génesis 3.15 dice, en amistad pondré entre ti y la mujer, y después le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y esa mujer, ¿con qué M está? Mayúscula. No se está refiriendo, porque si hubiera sido un apelativo de mujer cualquiera, ¿con qué M estuviera? Minúscula. Minúscula. Y si ustedes van, si siguen leyendo, después en el Apocalipsis, vamos a ver ya cómo aparece, no tienen que buscarlo, porque más nunca lo van a encontrar, pueden ver después cómo María aparece, al final, en el Apocalipsis, ya no una mujer de la tierra, sino una mujer vestida de sol. O sea, está glorificada. Y vemos que al frente hoy va a aparecer el mismo enemigo, pero ya no es una serpiente, ahora es un dragón. Quiere decir que la lucha creció enormemente. Y vimos la semana pasada quiénes son los hijos de la mujer, todo eso lo vimos en la semana, la semana pasada. O sea, que es interesante ver, porque si no, ¿Dios podía haber prescindido de María? Dios podía haber prescindido de María. ¿Por cuál razón Dios podía haber prescindido de María? Porque Él es Dios y es todo poderoso. Ahora, si podía haber prescindido de María, sin embargo, buscó a María, es que María era, para Él, imprescindible. Y si Dios lo necesitó, ¿Quién eres tú para sacarse del plan de la salvación? Por un capricho tuyo. Tan sencillo como eso. ¿Dios podía haber bajado de Sinaí y haber redimido al mundo? Sí lo podía haber hecho. Sin embargo, Él, desde que se abre la Biblia, desde los labores de la Biblia, que es lo que aparece en medio de la Biblia, la mujer, en batalla con Satanás. Y vemos que se cierra la Biblia, ¿Con qué? Con la batalla de la mujer contra Satanás. Y hablamos del signo que es ser hijo de la mujer, así que espero que revisen esto y seguimos con Génesis, con la próxima, cada vez me decimos que Dios maldigo, recuérdense lo que dije, que el apóstol Pedro dice que Dios habla por la boca de los hombres, por supuesto que habla la palabra de Dios por la boca de los hombres, pero los hombres presentan esa palabra con lo que ellos tienen dentro. O sea, Dios, si Dios, a ver, para que yo pueda dar la idea, en Fátima, ¿qué edad tenía Lucía más o menos? Nueve, diez años. Si ahora la Virgen le da un mensaje a Lucía y Lucía se para y habla como un teólogo del Concilio Vaticano II, hubiera sido ella la que hubiera hablado, la hubieran usado como este micrófono que nada más que lo que hace ampliar lo que yo digo, el profeta no amplía lo que dice Dios, el profeta siente lo que Dios dice y lo transmite con su palabra y con su conocimiento. Lucía, cuando dio el mensaje de Fátima, ¿cómo lo dio? Como una niña de nueve años. ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero decir? Dios no te usa como amplificador, Dios le da el mensaje al corazón del profeta y el profeta lo expone verídicamente pero con su palabra, con su lenguaje, con su cultura. Por eso no podemos ir a buscar lo que no. Me dicen, ay, pero es que Lucía dijo, señores, Dios está dando un mensaje a través de una niña de nueve años que no sabía leer ni escribir. Eso es lo que tenemos. Si no vemos esas cosas dentro del plan de Dios, estamos totalmente perdidos. ¿Por qué les digo esto? Porque esta gente de la época que escribieron la palabra de Dios, ¿con qué medios escribieron la palabra de Dios? Con el que ellos tenían. Además, el Padre Fuertea, los que fueron el miércoles a la charla del Padre Fuertea, ¿quiénes fueron? Le encanta todo lo que es demonios y sanación. Les encanta. Les fascina los demonios y las sanaciones. Por eso estaban tres cuartos llenos de gente. Pero lo que me dio mucho ánimo es que el Padre Fuertea más o menos dijo lo mismo que yo le digo a usted. Y nunca los dos nos hemos comunicado. Quiere decir que los dos estamos tomando de la misma fuente y que la fuente que estoy tomando debe ser la buena porque él está tomando de él. Y él dijo una cosa que siempre les digo. El Evangelio hay que leerlo sencillo porque fue escrito sencillo. Para gente muy sencilla. ¿Quiénes forman el lío? Los que sacan el Evangelio fuera del contexto donde se escribió y yo tengo un programa completo como que el Evangelio es sencillo porque si llega a ser una cosa profunda entonces los que no son inteligentes no pueden recibir el mensaje. Nosotros somos los que nos complicamos. Por eso es que nos complicamos con el Génesis. Queremos buscar más allá de lo que se dijo. Cuando esto está hablado en un lenguaje muy arcaico. Por eso cuando dice Dios maldice no es que Dios maldiga como yo te digo. Ojalá que te parte un rayo. No es eso. De Dios no puede salir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ira de Dios? ¿Se recuerdan? Yo les dije que en Dios la ira ¿qué cosa es? ¿Se recuerdan? Dicen que sí pero ni se acuerdan que yo dije que era. Entonces ¿para qué dicen que sí? Santa ira. No está repitiendo lo que dice la Biblia. Yo les dije a ustedes que en Dios la Biblia es una virtud y en nosotros un pecado. Se los dije un millón de veces en aquella clase la ira en Dios es una virtud. ¿Por qué la ira en Dios es una virtud? Porque la ira en Dios es que Él rechaza absolutamente todo lo que es malo. Y en mí la ira puede ser al contrario. Puede ser que a mí provoque ira lo que es bueno. ¿Ustedes entienden por qué en Dios es una virtud? Y en mí es un pecado. Por eso cuando estamos hablando de maldición no es que Dios maldice porque en Dios no puede maldición. Quiere decir que el hombre va a sufrir la consecuencia de aquello bajo lo cual se puso el mismo. ¿Cómo lo expresa el escritor sagrado de esta época? Con la palabra maldición. Pero Dios no puede maldecir porque en Dios no hay nada malo. Si en Dios no hay nada malo Dios no puede maldecir. Por eso tenemos que decir eso para saber cuándo está dando las maldiciones. Ahora maldice a la mujer. Le dicen en el versículo 16. A la mujer le dijo Tan tazaretos fatigas cuanto seas tus embarazos con dolor parirás los hijos hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Y viene la maldición sobre ¿Y en qué se encierra esta maldición? Acuérdense que dijimos que la Biblia no es un libro de qué? De datos. Como hay algunas personas que no estuvieran aquí se lo voy a repetir. La Biblia no es un libro de datos. Tú no puedes ir a la Biblia a buscar datos. Tú vas a buscar a la Biblia revelación. Tú vas a buscar la Biblia la visión espiritual que Dios nos da de la historia que yo veo con mis ojos para poder entender. Por eso tenemos que ir al centro. Todo el mundo se queda hay el parto esto no tiene nada que ver con el parto de todas las mujeres que van a ir para en los hospitales. Porque si no desde que inventaron las anestesias entonces se acaban esto no tiene nada que ver con eso con el dolor físico de la mujer. Y esto es un mensaje espiritual y ahora viene el mensaje que voy a decir porque la maldición para la mujer es que con dolor parirás a tus hijos. Antes del pecado vamos y no antes del pecado ¿Cuál fue el gran mandamiento de Dios? Multiplíquense. ¿Cuál es la única forma de multiplicarse conocida desde el principio hasta ahora? La maternidad. El sexo y la maternidad. El sexo que es bendecido por Dios. Por eso cuando Cristo le dice ¿Puedo como repudiar a su mujer? Que dice Cristo recuérdense lo que les dijo desde el principio. Dios los creó machos y los bendijo y por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se vuelve con su mujer una sola carne. Ese es el estado del hombre antes del pecado. Entonces tenemos que asumir si Dios da la bendición multiplíquense que él como estamos olvidándonos como pecado estamos suponiendo si no hubiera habido pecado ¿Cuál hubiera sido el acto más gozoso de toda la creación? La aparición de una nueva vida ¿Qué es lo que Dios crea vida? La mujer está creando vida ¿Eso hubiera sido motivo de qué? De un inmenso gozo ¿Qué es lo que dice el Señor? Eso que era gozo para ti se va a convertir en lágrimas y no porque Dios lo manda porque por culpa del pecado que dejamos entrar ese origen de vida que hubiera sido la gran bendición del género humano se convierte en una angustia y de ahí ¿Eso qué quiere decir? No es el motivo del parto es el dolor de criar los hijos Entonces ninguna madre sabe nada más que una madre sabe el dolor que da criar un hijo ¿Qué le ha dolido más a ustedes? ¿Parir un hijo o las 30 años de vida del hijo? 30 años Parir un hijo es ahora la angustia de criarlo de proveer de saber con qué amistades de ver que se te meten droga cuando tú lo has criado en un ambiente bueno Eso es lo que dice aquí Eso que para el hombre era motivo de alegría y de gozo para ti va a ser un sufrimiento ¿Tú me entiendes cuál es la maldición? La vida que el hombre creaba en medio de alegría en medio de bendición se va a convertir en motivo de tormento ¿Por qué? Porque nosotros dejamos entrar el pecado en el mundo Después le dice al hombre Por haber escuchado la voz de tu mujer y como yo del árbol del que yo te había prohibido comer Maldito sea el suelo por tu causa Con fatiga sacarás del alimento todos los días de tu vida Espina y abrojos te producirán y comerás la hierba del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo Pues él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo volverás Volvemos a lo mismo Dios ¿Qué le dice? En la mujer ¿Cuál va a ser? ¿Cuál era la voz de la mujer en ese momento en la gran bendición? Crear Hombre semejante a Dios Eso que era motivo de alegría se va a convertir en malgura El hombre ¿Cuál era la misión del hombre? Poner a a producir la tierra Y esa producir la tierra ¿Cómo lo iba a hacer el hombre? Con alegría Estoy aumentando lo que Dios me dio ¿Qué se va a convertir a partir de ahí? Angustia ¿Tú me entiendes cuáles son las maldiciones que caen sobre el hombre? El trabajo no es una maldición porque Dios dio la bendición Te doy la tierra Ponla a trabajar El trabajo es una bendición ¿Qué es lo que se vuelve una maldición? El poca La angustia con que nosotros trabajamos Y que me digan aquí que hoy en día no tiene una angustia en un trabajo La angustia es seria Si no te pones al tiro te echa a perder tu vida familiar y tu vida personal Esa angustia que viene de lo que debió haber sido ¿Qué cosa? Gozo es lo que se convierte ¿Por qué Dios se lo impone al hombre? No, porque el hombre se apartó de la bendición que Dios le había dado Y lo que Dios le dio bueno lo vimos la semana pasada lo transformó en malo Dice en el versículo 20 El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes Aquí tenemos otra cosa que hablamos la semana pasada La mujer antes del pecado no tenía nombre Dice ¿Cómo dice? Imagen de Dios lo creo macho y hembra lo creo ¿Cómo le dicen a este ser compañero del hombre antes del pecado? Mujer que en el original es varona es como dice el original pero como ese término está en desuso pues por eso se pone aquí mujer en ese momento fíjate que Dios Dios no le dice que le ponga nombre no le dice a Adán que le ponga nombre a la mujer Adán es el que decide ponerle un nombre a la mujer eso tiene mucho que ver porque ¿a quién le puso nombre Adán anteriormente? a los animales y no porque la mujer es un animal sino porque dijimos bíblicamente que poner nombre quiere decir que yo soy el propietario de eso que le puso el nombre quiere decir a partir de ese momento por el pecado el hombre se creyó que aquella que era hueso de mi hueso y carne de mi carne ya no es más hueso de mi hueso carne de mi carne es mi propiedad ¿ustedes entienden? eso es muy profundo lo que dice ahí Dios no le dijo que le pusiera nombre a la mujer él decidió ya vemos la consecuencia del pecado este hueso de mi hueso y carne de mi carne inmediatamente después del pecado la mujer que tú me diste y ahora no solo la mujer que tú me diste la casa se pone peor tú eres propiedad mía ahí es cuando el pecado comienza a dañar el corazón de la creación ¿cuál es la creación? el corazón de la creación el matrimonio no, no es siquiera el hombre el corazón de la creación es el matrimonio porque el hombre solo no puede procrear y la mujer sola no puede procrear así que el corazón de la creación es el matrimonio la unión entre el hombre y la mujer y ya vemos aquí ya el profundo daño que el pecado comienza a promover en el medio de una creación que era siete veces siete veces buena y que el hombre le pone Eva ¿qué es lo que quiere decir Eva? madre Eva quiere decir madre en hebreo o sea que esta mujer que era mujer pasa a ser madre por eso que muchísimas veces en el evangelio Jesús no llama a María madre Jesús llama continuamente a María mujer porque hay una característica de la mujer antes del pecado la mujer antes del pecado primero no tenía nombre segundo estaba en gracia y tercero era virgen esa era cuando este ser se llamaba ¿cómo? mujer después del pecado tiene nombre y vamos a ver que deja de ser virgen y vamos a ver que pierde la gracia ¿y cómo se llama este ser que dejó de ser virgen y perdió la gracia? Eva por eso ¿y Eva quiere decir? por eso que Jesús nunca llama a María madre porque María no es madre María es la mujer porque no tiene pecado y es virgen o sea que la palabra madre por eso que Jesús no es una ofensa como dicen los protestantes mira si Dios te expresó hermanos si Dios te expresó a María ¿qué puede esperar tú que eres pecador? y eso no está en la Biblia pero mi pueblo dice que no quiere a su madre no quiere a nadie si Jesús no quiere a María no puede querer absolutamente a nadie tenemos que partir de esa base por pura lógica pero también ¿por qué le llama mujer? porque Jesús continuamente en el evangelio está enfocando a María ¿con quién? con Génesis 3 15 la gran promesa el proto evangelio el demonio va a ser aplastado por esta mujer si el pecado entró por una mujer la redención va a entrar por otra va a entrar por otra por eso es muy importante Eva por ser la madre de todos los vivientes dice en el versículo 21 Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió eso lo hablamos también la semana pasada ¿se recuerdan lo que quiere decir hacer túnicas de piel? ¿se recuerda? cuando el hombre se vio desnudo ¿qué quiere decir que el hombre se vio desnudo? que se dio cuenta que todo lo que tenía venía de Dios y lo habían perdido el hombre trató de proveer por sí mismo ¿y qué fue lo que se hizo? un vestido de hoja ¿cuánto puede dar un vestido de hoja? nada ahora Dios va a ser vestido de piel ¿cuánto dura un vestido de piel? si lo cuida dura más que tú ¿qué es lo que quiere decir? que nosotros por nosotros mismos lo que proveemos no dura nada pero lo que Dios provee es eterno este es el gran problema de hoy ¿por qué tenemos tan poco? porque queremos proveer por nosotros mismos y cuando proveemos por nosotros mismos ¿de qué nos estamos vistiendo? de hierba hoy en día la gente solamente confía en lo que yo puedo hacer querido hermano quiero decirte que te estás vistiendo de hierba y eso es lo que te va a durar ahora cuando Dios provee es para siempre yo creo que hoy en día y esa es parte del pecado original yo estoy poniendo la confianza en vez de en Dios en mí y dice ah ¿qué Dios? ni Dios si yo lo que tengo es lo que yo me he conseguido en mi vida quiero ver cuánto te dura y cómo lo vas a disfrutar que esa es la segunda y también dice en este versículo que Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel leyendo algunos místicos algunos teólogos y dice una cosa muy importante aquí entró la muerte en la creación siempre que la pregunta otra persona cuando entra la muerte en la creación todo el mundo dice cuando Caín mató a él no aquí entra la muerte porque Dios para ser vestido de piel tuvo que haber matado un animal o sea que ya debemos empezar la consecuencia del pecado ruptura entre la relación entre el hombre y la mujer llena este hueso de mis huesos esta me pertenece a mí y más vale que me oberta ahora el segundo consecuencia del pecado nunca había habido muerte ya un animal pagó por culpa del hombre ya la acción del hombre comienza a destruir lo que el hombre debió de haber acrecentado y aquí entra la muerte por primera vez y ya la muerte entra por culpa de quien del hombre porque si el hombre no se hubiera dado cuenta que todo dependía de Dios ni hubiera perdido todo lo que Dios le dio ahora ya el hombre no va a tener la bendición de Dios el hombre va a tener lo que Dios le puede proveer pero a través de que de lo que está creado de lo que está totalmente creado dice en el versículo 22 y dijo ya ve Dios resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal ahora pues cuidado no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo del árbol de la vida viva para siempre aquí también hay cosas muy importantes Dios vuelve a usar el plural porque si Dios es uno solo como dicen los testigos de Jehová Dios nos dijo el hombre ha venido a ser como yo que es lo que dicen el hombre ha venido a ser como uno de nosotros nosotros son varios ahí está en el principio hagamos y aquí ha venido a ser como uno de nosotros nosotros no hay ni que explicar más nosotros se da cuenta que está hablando de más de una persona y está hablando ahí está hablando de dos grupos el hombre y Dios y que dice estos hombres que están aquí han venido a ser como uno de nosotros luego lo está diciendo o tenemos dos cosas o hay más dioses lo cual es imposible porque toda la Biblia proclama que hay un solo Dios o en Dios hay tres personas que es como la teología dice de la economía subrayen eso porque en este versículo nadie puede dar respuesta porque Dios dice que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros porque anteriormente dice no porque es que se ha hablado los reyes de nosotros pero aquí no está hablando como pronombre mayestático aquí está hablando literalmente este hombre ha venido a ser como uno de los que estamos con los que estamos aquí ¿por qué? porque acuérdense que el árbol del bien y del mal era solamente el camino ¿a dónde? al árbol de la vida a ver lo importante era el árbol de la vida el hombre iba a vivir eternamente mientras obedeciera la voluntad de Dios o sea que el árbol del bien y del mal era un camino al árbol de la vida y Dios dice lo único que yo me reservé para mí el hombre lo cogió si ahora para cómo si se ha vuelto se ha pervertido su humanidad vive para siempre va a tener el mismo problema de los ángeles los ángeles los pudieron ser destruidos porque eran eternos porque fueron creados fuera de él tiempo bastante problema había con todos los ángeles para que también todos los hombres fueran acumulando maldad tras maldad tras maldad por eso dice que y echó ya ve Dios del jardín del Edén al hombre para que la vea el suelo de donde había sido tomado tras expulsar al hombre puso delante del jardín del Edén que lo vines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida o sea el señor dijo verdaderamente este lugar que yo te había dado de gratis tú no lo mereciste porque en vez de obedecerme a mí le entregaste todo lo que yo creé a una persona que no te había dado absolutamente nada así que este lugar que es lo que quiere decir la expulsión del paraíso quiere decir que el hombre perdió la gracia le perdió toda la gracia a partir de este momento el hombre no tiene acceso ni a la sabiduría ni al árbol de la vida el hombre perdió la característica de vivir eternamente porque por culpa de él entró ¿qué cosa? el pecado y la consecuencia del pecado ¿cuál es la consecuencia del pecado? la muerte y el hombre perdió el estado aquel de paz de tranquilidad que Dios le había dado al principio fue expulsado del paraíso ¿y qué puso? delante de un querubín cuidando la entrada acuérdense que lo vimos el que hizo caer al hombre ¿qué cosa era también? un querubín son los ángeles más cercanos al poder de de Dios o sea Dios le dijo se acabó la gracia se acabó la relación entre tú y yo de amigos que teníamos de que éramos imagen tú eras imagen y semejanza mía tú y yo teníamos una relación estrecha tú y yo caminábamos juntos eso se acabó o sea en este momento se abrió un abismo tremendo entre Dios y el hombre y para que ustedes vean que no se equivoquen con los ángeles que estaban los ángeles ay pobrecito vamos a ayudarlo se puso en medio ¿con qué? con una espada de fuego los ángeles solamente hacen lo que Dios les mande cuidar con los ángeles piensan que son seres bobos que andan por ahí tú lo puedes manipular los ángeles no te obedecen a ti los ángeles solamente obedecen a están puestos para tu salvación pero la obediencia de ellos está única y directamente a Dios y el poder el poder de ese ángel fue cuidar que el hombre ni entrara al paraíso ni entrara al árbol de la vida el hombre perdió la inmortalidad no solo la muerte física entró en el mundo sino a partir de ahí en toda la cosa todavía más terrible la muerte espiritual que viene por el por elcado por eso vemos que cuando Cristo resucita que vuelva a restaurar ¿qué cosa? lo que se había perdido en el Edén cuando las mujeres entran a la tumba ¿qué es lo que se encuentra? un ángel y que le dice no está resucitó quiere decir el ángel le dijo ya tienen acceso ¿a dónde? al árbol de la vida el mismo ángel que paró la entrada al paraíso habla en la resurrección de Cristo por eso que el ángel anuncia la resurrección de Cristo y es muy interesante porque hablando del árbol de la vida si ustedes van al libro del Apocalipsis ustedes van al libro del Apocalipsis capítulo 22 ya al final del libro del Apocalipsis capítulo 22 dice versículo 2 en medio de la plaza a una y otra margen del río está el árbol de la vida que da fruto 12 veces una vez cada mes y sus hojas sirven de medicina para los gentiles y no habrá ya maldición alguna el trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto fíjate el árbol del paraíso que aparece el árbol de la vida que aparece al principio en el paraíso ahora ¿dónde está? en el medio de la ciudad ¿pero de qué ciudad? de la nueva Jerusalén que descendió ¿de dónde? del cielo fíjate cómo con qué empieza el libro con que un ángel dice ustedes no pueden entrar al árbol de la vida no van a acceder al árbol de la vida ahora nosotros vemos el árbol de la vida el árbol de la vida está en el medio de la Jerusalén celeste ¿qué cosa es la Jerusalén celeste? la iglesia la iglesia cuando decimos que la Jerusalén baja del cielo no quiere decir que baja con un platillo volador como ponen los protestantes quiere decir que la primera Jerusalén es de la tierra porque la hizo David y de piedra pero la segunda Jerusalén no está hecha en la tierra la segunda Jerusalén no nace de la tierra nace del cielo por eso es que baja del cielo la primera Jerusalén ¿de dónde sube? de la tierra la segunda Jerusalén baja del cielo en esta Jerusalén que es la iglesia que baja del cielo en el medio y bordeando ¿qué cosa? un río ¿qué cosa está? el árbol de la vida ¿qué cosa es este río? Espíritu Santo el río en el Apocalipsis el agua que emana del costado del templo el río el agua que se desborda es el Espíritu Santo por eso vemos que ya sabemos el camino el árbol de la vida está al lado de qué? del Espíritu del Espíritu Santo y fíjate lo que dice que dará fruto ¿cuántas veces? doce doce una vez cada mes doce ¿qué es lo que quiere decir doce en la Biblia? el pueblo de Dios el árbol de la vida va a estar en el pueblo de Dios continuamente dando fruto porque se está nutriendo ¿de qué? del Espíritu del Espíritu Santo por eso solamente hermano puede encontrar el árbol de la vida el que encuentra el Espíritu Santo nadie que no encuentra cuando uno está por el desierto hay gente que tiene poder poderes quiero decir naturales de poder percibir el agua por el ruido por cosas que la gente no oye y ellos saben que si encuentran el agua que encuentran hierba encuentran árboles el que encuentre el Espíritu Santo puede estar seguro que está cerca de qué del árbol de la vida ¿qué es lo que había en abundancia en el paraíso? agua ¿y qué es lo que hay en el medio de la ciudad un torrente de agua? ustedes no ven que es lo mismo que perdió el hombre en el paraíso lo encuentra en la nueva Jerusalén la iglesia fuera de la iglesia tú no puedes encontrar el árbol de la vida pero son los que están fuera de la iglesia no pueden vivir la vida de la forma que los que viven dentro de la iglesia la viven ahora es más terrible pecado los que viviendo dentro de la iglesia no viven la vida como tienen que vivirla porque no han encontrado el torrente de agua no han podido comer del árbol de la vida tienen más pecado un católico que está muerto que un pagano que está muerto el católico que está muerto no tiene explicación ni justificación ninguna porque estando en la ciudad ni tomó del agua ni comió del árbol hermanos qué tristeza que haya tantos católicos que estando en la ciudad anden con sed y anden con hambre de eternidad porque aquí es otra cosa el árbol de la vida y porque aquí está el árbol de la vida en la ciudad porque Cristo es el que vence qué cosa la muerte Cristo vence la muerte la muerte se acabó no es muerte ahora de dónde viene el miedo a morirse el miedo a morirse viene de la gracia que tenía si no han dicho bien pero vienen el miedo a morirse está ligado con una palabrita muy extraña que yo le he dicho 40 veces a ustedes que ya no se menciona la concupiscencia el miedo a morirse viene de la concupiscencia qué cosa es la concupiscencia no el pecado la raíz de pecado que quedó en mí Cristo me dio vida nueva ¿no? pero dentro de mí queda algo que me ala siempre al pecado y es lo que decía Pablo queriendo hacer el bien termino haciendo el mal y eso lo han experimentado todos ustedes y yo sabemos lo que tenemos que hacer nosotros sabemos lo que queremos que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer queremos hacerlo pero algo dentro de nosotros nos empuja para el otro lado esa es la concupiscencia aunque Dios nos dio la gracia nuestra naturaleza sigue como que media que deformada y aunque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo siempre la naturaleza tiene miedo a la muerte porque perdió la inmortalidad al principio el mismo San Francisco que es santo más que quería ver a San Francisco San Francisco decía hermana muerte te espero hace 43 años y ahora que llegas temo es nuestra naturaleza lo que le decía también la semana pasada que esa sensación que tenemos que todo lo de antes era mejor todo el mundo piensa que lo de antes era mejor inclusive les dije como Pío Baroja todos esos libros que he leído de Azorín todos esos libros de la generación de finales de 1900 de 1800 decían que todo lo de antes de ellos era mejor y los de 1700 decían que lo de antes de ellos y yo les decía que yo pensaba que eso que siempre pensamos cuando esta mujer es la reminiscencia nuestra dentro de que antes verdaderamente antes de que del pecado era todo mejor y nuestro espíritu sabe que hemos perdido algo que aunque Cristo nos lo devuelve es por adopción no es natural no es lo mismo lo que es natural que a lo que están implantados aunque te funcione igual que lo natural no es lo mismo es ajeno a ti por eso aunque Cristo nos lo devuelve siempre nos hemos quedado marcados por ese daño el sello que tenemos de ese daño tan grande nosotros no lo podemos imaginar porque es un sello espiritual ahora en la medida que tú caminas en Cristo vas perfeccionando ese defecto que está en ti ahora tienen que trabajar mucho en Cristo si tú no trabajas mucho en Cristo la persona que no está en Cristo aunque sea cristiano le tiene miedo a la muerte ahora según la persona va creciendo en Cristo deja de temerle a yo eso he hecho un montón de veces cuando mi mamá murió mi mamá y mi papá murieron con tres meses de diferencia y yo alguna gente eso decía alguna gente me miraban como que yo estaba hablando en cantonés mi Dios me hizo eso mismo algo que tú no sabes que te están diciendo yo decía yo cuando mi mamá murió entendí lo que dice la palabra de Dios es hermosa la muerte del que tiene su confianza en el Señor pero como tú vas a encontrar hermosa la muerte de tu mamá yo la encontré hermosa y yo le digo a Dios ojalá que un día yo tenga esa muerte que mejor morir con una persona que sus últimas palabras que dicen es Señor me acojo tu misericordia y que mejor que morir cuando están todos los hijos cantando magnífica alguien quiere mejor muerte no hubo ni pataleos ni griterías porque nosotros sabíamos que en ese momento ya estaba entrando la presencia de Dios entonces nosotros decimos orar por ella Señor así como ella fue una buena madre acógela en este momento en tu presencia que entre en la fiesta de la vida hermano pero otra persona y no es que sea malo ni buen hijo es que depende como tú has dejado que el espíritu usted deje ver las realidades espirituales yo digo que a todos los católicos nos enseñan a vivir pero no nos enseñan a morir nadie nos habla de como tenemos que morirnos en Cristo como que la muerte no existe porque ha sido vencido poquito ahora también depende sabes tú donde está el agua de la vida yo sé donde está si tú no lo sabes el problema es tuyo sabes el camino sigue que cosa si creo que hay que seguir que dice aquí el río sigue el río busca el río y si sigues el río vas a comer fruto 12 veces al año eso es lo que nosotros también hemos hemos perdido por eso es que a partir de este momento a partir de este momento comienza el largo camino del hombre por la vida atrás que fue lo que quedó todas las bendiciones que Dios le dio de ahí en adelante comienza el camino que el hombre tiene que recoger para aprender su propia lección mira lo que te costó dejar lo que Dios te dio para hacer caso a alguien que no te dio absolutamente aquí comienza el largo camino de la humanidad que no terminará hasta que no venga Cristo pero que se comienza a aclarar cuando cuando Cristo no no redime solamente no vamos a entrar en el capítulo 4 pero solamente voy a leer el versículo 1 que es lo que estamos hablando conoció el hombre a Eva su mujer que concibió a su hijo Caín ven Adán no había esto que parece que es tan largo tiene que haber sucedido así muy rápido acuérdense que el eje místico que piensan que todo esto ocurrió el mismo séptimo día que saca la costilla y en ese momento todo se echa a perder que el séptimo día que debió haber sido de bendición y santificación el hombre lo convierte en que cosa en un caos y de ahí viene le vamos a ver después la ley de Moisés el sábado que era de santificación cae sobre Israel como una piedra porque aquí Dios no dio ninguna ninguna orden de guardar el sábado solamente dijo que el sábado lo santificaba y lo bendecía punto aquí comienza toda el hombre conoce el hombre se acuesta o sea vemos que el hombre se acuesta con su mujer ya no en la bendición en la fidelidad de Dios sino que se acuesta con la mujer en pleno ¿qué? pecado y aquí también se mancha el sexo el sexo que debe ser algo santo bonito para el hombre se convierte en ¿qué? en una fuente de problema porque así como el hombre permitió el plan de Dios y dijo esta ya no es hueso de mi hueso esta que cosa es propiedad mía aquí empieza el sexo a ser mal utilizado y vemos que en medio de la maldición nace el primer hombre de toda la creación ¿quién es el primer hombre que nace? Caín y mira lo que nace yo lo digo muy en serio mira lo que nace mira lo que nosotros producimos mira lo que nosotros producimos el primer muchacho que debe haber sido el fruto de aquella unión santa debe haber sido una criatura santa no nace dentro de la santidad nace dentro del pecado y ese primer hombre nacido porque Alán y Eva fueron creados ese primer hombre nacido vamos a ver que consigo nada más que trae destrucción y muerte y así ha seguido el hombre hasta el día de hasta el día de hoy por supuesto que todo esto tiene solución claro que si tiene solución en la medida que te encuentras Cristo vas siguiendo el río del agua de la vida y vas comiendo de qué del agua de la vida tú te vas transformando y te vas pareciendo más Alán y Eva antes del pecado pero esto es un camino largo de batalla no contra nadie de la batalla más difícil de todas de la batalla contra uno mismo porque tú no puedes batallar con los de afuera ese es el problema de mucha gente mucha gente batalla el pecado batallando con la gente de afuera y la batalla del pecado no es con el que está afuera es contigo mismo no es que fulanito me obligó no yo acepté entonces la batalla en vez de ser con fulanito es conmigo y ahí viene el proceso de la conversión ¿cuál es el proceso de la conversión? yo soy un sinvergüenza mientras estoy buscando justificaciones a mí me engañaron a mí me dijeron yo no soy tan malo a mí me nunca te vas a convertir el pecado del principio de la conversión es decir yo estoy lleno de pecado ahora que yo sé que estoy lleno de pecado voy a luchar contra contra eso pues solamente dejé unos pequeños puntos ya faltan 4 minutos unos pequeños puntos que vi aquí que yo saqué cuando estaba leyendo esto durante toda la semana saqué una nota muy interesante con la palabra con dolor estaba mirando aquí que con dolor aparece por primera vez la palabra dolor aparece por primera vez en la creación asociada al comienzo de la vida con dolor parirás a tu hijo la palabra dolor nunca se había pronunciado anteriormente así que vemos que cosa es el inicio de la vida el nacimiento ya desde ese momento que comienza la vida que es lo que comienza la palabra el dolor no estaba en el plan de Dios es ajeno totalmente al plan de Dios y eso es lo que mucha gente no entiende que es una de las razones por la cual Dios Cristo se hace hombre nosotros pensamos que Dios conoce todo pero Dios no lo conoce todo Dios conoce el pecado no Dios desconoce el pecado ahora vamos a hacer otra pregunta y aquí es donde viene el kit de la cosa Dios conocía el dolor Dios conocía el dolor Dios no conocía el dolor Dios no tiene dolor en sí Dios es perfecto entonces este hombre esta mujer no digo hombre me refiero a la género humano este hombre este hombre esta mujer eran imagen y semejanza los que entonces no tenían de buena primera ellos mismos se causan que cosa y esa criatura se vuelve extraña a Dios hay algo en esa criatura que Dios ¿entiende? ustedes nunca han visto a un hijo de ustedes y dicen yo no entiendo tú ves que es el muchacho que tú criaste pero tú lo miras y dices hay algo en él que yo no acabo de bueno en ese momento el hombre se volvió a Dios un extraño a Dios no entender que es el dolor el Dios no podía entender cómo el hombre se sentía cuando sufría y por eso Cristo ¿qué es lo que se hace? dolor con nosotros Cristo entiende Dios entiende en Cristo qué cosa es el dolor y ahora Dios no puede entender anteriormente a Cristo el hombre sufría y sufría y Dios ¿qué decía? ¿qué le pasa? ahora cuando el hombre sufre Dios sabe qué cosa es sufrir porque vaya si sufrió el hombre de dolores lo llama y es una razón por lo que se hace Dios hombre para poder entender al ser humano esas palabras terribles de la cruz que son las palabras del Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me abandonaste? esa pregunta la dice Jesús en lo profundo de su alma porque Cristo sufre en la cruz lo que tú y yo sentimos todos los días el abandono de Dios porque cuando tú pecas ¿qué es lo que cae sobre ti? la gran ausencia de Dios eso que tú dices no lo debí de haber hecho Dios no me ama todo eso que Cristo lo sintió ¿dónde? en la cruz pero Dios nunca había experimentado la ausencia de Dios y en la cruz por primera vez Dios siente su propia ausencia y si Cristo grita vamos a quitar a nosotros Dios mío ¿dónde tú te has? y para Cristo debe haber sido mil veces más horrible que para nosotros porque nosotros sentimos la ausencia de Dios todos los días pero Dios nunca había sentido no sé si usted entiende lo que yo quiero decir porque esto es muy profundo Dios nunca había sentido su propia ausencia ¿y por qué Cristo sufrió la ausencia de Dios? porque Él sin tener pecados sobre Él estaban todos los pecados del mundo y sintió la angustia que sienten todos los pecadores sin haber conocido pecados o sea que el tormento de Jesús en la cruz espiritual fue más horrible que el físico porque si nosotros cuando pecamos nos sentimos mal ¿cómo se sentiría Dios que es perfecto cuando sobre Él cae hasta el mismísimo pecado de rechazo de Adán? porque ese fue el pecado que cayó sobre Jesús fue el pecado de Adán y Eva y hay una tradición muy hermosa en Jerusalén lo que han ido conmigo saben que es una tradición local de Jerusalén que dice que abajo del Calvario está enterrada la carabela de Adán por eso se llama Golgota Calavera y ahí te enseña hay una grieta que baja del Calvario que se rajó porque cuando el terremoto de la muerte de Cristo una grieta rajó el Calvario en dos y hay una ventana de cristal tú puedes ver la grieta que baja desde el Calvario hasta la base y la gente dice que es que la sangre de Cristo bajó por la grieta y cayó sobre Adán que estaba abajo como se sanan en ese signo de la sangre de la cruz de Cristo de la carabela de Adán como se sanan miles de años de dolor y de pecado espiritual se sellan en ese por eso es que el Padre Jesús no siente la presencia de su Padre porque el Padre se separa a ver si me explico no, no te explique no te explique esto no se puede explicar mucho porque te vas a enredar tenemos que saber que aunque son tres personas es el mismo Dios esto es un misterio estamos hablando en forma humana para poderlo entender por eso yo no dije que Cristo sintió la ausencia del Padre yo dije que Dios sintió la ausencia de quien de Dios porque si no entonces el peligro es que muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que Cristo es totalmente ajeno al Padre y aunque son tres personas diferentes es un misterio por eso yo no me gusta mucho hacer nenita yo sé lo que tú quieres decir pero no me gusta mucho hablar en esa terminología porque como que separamos un poco por eso es mejor decir que Dios sintió porque lo que si tres personas una sola un solo Dios todo lo que siente uno lo siente lo siente lo siente el otro o sea no es que Dios se sintió ausente del Padre es que Dios se sintió ausente de de Dios y esa es la nota que yo había hecho como Dios desconoce el dolor y por eso Dios se hace se hace dolor se hace dolor y a partir de este momento también cuando el hombre sale del paraíso comienza el periodo de la ira de Dios y recuerda lo que dije al principio la ira de Dios que cosa es virtud y porque es una virtud porque la ira de Dios es rechazo a lo malo a partir de ese momento comienza el tiempo de la ira de Dios porque Dios rechaza todo lo malo y por eso cuando el hombre peca y peca y peca en Israel que cae sobre Israel el rechazo de Dios a Israel porque Israel no a Israel porque se ha vuelto malo y uno dice bueno pero a veces uno se puede preguntar porque Dios destruyó Sodoma y Gomorra y no que haya azufre sobre Miami Beach porque yo quiero decirle que lo más seguro es que Miami South Beach haya dejado chiquito a Sodoma y Gomorra y dejaron claro una cosa para que la gente no se alegre mucho Sodoma y Gomorra solamente no era de gay porque Sodoma era de gay pero Sodoma era de gay pero Gomorra era de heterosexuales y la azufre cayó sobre los dos para que no vengan a pensar que los que están aquí están fuera de de la azufre las dos ciudades se hundieron en el mismo hueco para que tengan cuidado pero uno dice ¿por qué? y es que a partir de ese momento para poder entender todo lo que pasó en Israel tenemos que entender que comienza la ira de Dios que no es venganza que es que cada vez que el hombre hace algo malo Dios lo rechaza automáticamente Dios no puede aceptar nada que sea malo y ¿qué recibe Israel? ¿la consecuencia? ¿por qué Dios lo castiga? no porque él mismo se ha empujado fuera de Dios y uno dice ahora bueno y ¿por qué ahora Dios no castiga a jugar al mundo? lo que ahora Dios no castiga al mundo aunque seguimos haciendo las cosas peores que antes es que en el medio de nosotros y la ira de Dios está Cristo y en Israel no había nada y Cristo que está parado entre la ira de Dios que es justa y nosotros que somos injustos eso es la divina misericordia Dios no está cansado porque está más viejo y ya no se pone bravo Dios siempre es eterno y cada vez que tú pecas la ira de Dios que es rechazo a tu pecado se desboca como en Israel en Cadeja en el desierto ahora ¿qué lo para? Cristo que está en el medio la mediación de Jesucristo por eso que muchas veces tú no puedes comparar a nosotros con Israel porque nos faltan las dos cosas principales que Israel no tenía Israel no tenía la gracia Israel no tenía mediador nosotros tenemos la gracia y tenemos mediador por eso para entender el nuevo pacto tú no puedes entender el antiguo pacto y medirlo con el nuevo son dos cosas lo que sí tenemos que entender para la semana que viene porque la semana que viene vamos a ver las consecuencias de esto porque todo pecado tiene consecuencias vamos a ver las consecuencias de Adán y Eva donde arrancó las consecuencias de Adán y Eva vamos a ver cómo se exportó el primer creado que debía haber sido la gloria de Dios por eso que verdaderamente el primer nacido ¿quién debe ser? no, el primer nacido Jesucristo porque el primer nacido debía haber sido tal como Jesucristo lo fue pero solamente un hombre como Jesucristo puede ser hijo de una mujer como María los hijos de Eva tenían que ser como Eva y espiritualmente tú vas a hacerlo a la madre que tú escojas tú eres hijo de Eva o tú eres hijo de María tú eres hijo de la mujer que engendró el pecado o tú eres hijo de la mujer que engendró la gracia la elección es de ustedes y las consecuencias también ¿también? 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 ¿también?